¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en el Coliseo Centenario, ya que esta noche se presenta a Siddhartha con Kevin Karr. Kevin es el que se va a encargar de abrir esta noche el gran concierto. Así es que acompáñenme a ver el siguiente reportaje que Alterna tiene para ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno amigos del Terno, esto fue lo que se vivió esta noche en el Coliseo Centenario, con Kevin Carr y Sidarte, en donde nos pusieron a cantar y bailar cada uno de sus temas. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como alterno con doble L. Yo soy Chema y en la cámara estuvo Mike. Nos vemos en la próxima.